¡Fuera! 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 Te hubiera favorecido mucho porque vengo a las 3.0 Pasaba, ¿eh? ¡Buen madre! ¡Sí! ¡Te hubiera convenido! ¡Sí! ¡Te hubiera convenido! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Muchas y muchas gracias! ¡Fuera! ¡Te hubiera ido así! ¡Fuera! ¡No sé si está viniendo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! No me ganó Ah, pues el otro chamarito El otro nene que también tiene que hacer Lo está haciendo que es dar mal Oye El de los mismos Sí, que estaba hablando conmigo aquel día Ah, pero te falta un coseco al nene Sí Yo subo a eso, un poco pierdo Yo subo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 a querer estar hasta la final.